Entonces, les voy a leer unos textos de mis compañeros. Este es un microficción de Diego Ordaz, y él escribe en Ciudad Juárez, y es de su libro que se llama Preguntaciones para el Estertor del Mundo, y es un cuento que se llama La Quiebra. Para las personas que son defensoras de los derechos de los animales, no les va a gustar mucho, pero es un cuento medio crudo. Se llama La Quiebra. Varias bolsas de plástico hacen una jaula, si se sabe sujetar. Quizás una cámara de asfixia con un amarre fortísimo, donde una pequeñísima perra puede permanecer sin volver a casa y muera en unos minutos sin quejido, y donde apenas se noten los breves espamónicos. Nudo tras nudo, solo se necesitan tres o cuatro bolsas para un animal tan pequeño y viejo. Amarres y plásticos son contados con precisión. Es el año donde aprenden a restar y sumar. Hay que doblarle las patas de preferencia, pues sucede, ha sucedido, que con las garritas llegan a hacer algún hoyo breve, y el plástico, se sabe, ceda en los orificios, se extiende la rasgadura, se abre el cuerpo al oxígeno y la perrita volverá a su hogar, a morir de otras maneras. Pero los niños son inclementes, precisos, obedientes, la han sujetado bien, como su abuelo les enseñó. No la trajeron de muy lejos. Precisa el lugar, el tiradero de escombro, el barranco, desde donde se divisa toda la ciudad y se alcanza a ver tejas. Mi papá trabaja por ese rumbo, el residente. Son los mismos niños que arrojan piedras a los techos, que estrellan botellas en las paredes y dejan caer gatos muertos a las chimeneas. Hace tiempo que se agotaron los cristales de las casas abandonadas. Tiran la bolsa, la rodean, toman la tabla y le dan duro, en turnos, la niña con más fuerza. Descanso, contemplan el cielo, el horizonte naranja, hacen la pausa. Ha comenzado a anochecer y las luces de las dos ciudades ya casi están encendidas por completo. Ya no hay golpes, tampoco quejidos apagados. Parecería que la serenidad de la noche trajera el sosiego y el tenue rumor de la ciudad que comienza a susurrar otras desgracias. Así, de leve arriba, también la preocupación por el siguiente día de escuela. Gracias.